Quiero volver a ti, nada te faltará, te lo digo de corazón, cuando se quiere, se quiere vivir a ti, cuando se ama también. Te lo dice Chancanobi, la batonera, ¡eh! Quiero volver a ti, nada te faltará, mi cariño está tan dulce como ayer, extraño tu mirar y tu dulce besar, tu mano enroquecer al atardecer. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. Quiero saber de ti, porque mi corazón, prescindió lo fatal dentro de tu corazón, extraño tu mirar y tu dulce besar, tu mano enroquecer al atardecer. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tu ojo, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir.